Hola amiga, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Ah, sí, espero verte pronto. ¿Qué quieres? Mami, me preguntaba si hoy podrías jugar conmigo. Espera un ratito. Amiga, te llamo más tarde, lo que pasa es que me surgió un problema, ¿sí? Ok, besitos, bye. ¿Qué quieres, Helenita? Bueno, yo te preguntaba si podrías jugar conmigo hoy. Mira, yo no tengo tiempo para andar jugando, estoy ocupada, estoy hablando con mi amiga, ¿por qué siempre me interrumpes? Ya te he dicho un millón veces que cuando yo esté ocupada te alejes de mí, porque lo único que haces es hablarme, hablarme, mamá, 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 todo el tiempo. Te he comprado muchísimos juguetes y agradece que también te compré un teléfono. Ahí puedes llamar a tus amigas o puedes ver lo que tú quieras, pero por favor no me molestes. Pero no puedo pasar en la casa, también quiero jugar y no tengo amigos. Helenita, no sé, tienes un millón de juguetes, te he comprado mucho para que no me molestes a mí, estoy muy cansada. Pero mamá, tú solo pasas de fiesta en fiesta y yo me quedo en la casa sola, duermo sola y cuando apenas te veo en la mañana y otra vez en la tarde ya no estás en la casa. Elena, estoy joven, estoy en plena juventud, necesito disfrutar, necesito vivir, necesito de mis amigas. Tú lo único que has hecho es tenerme en una casa encerrada criándote, así que por favor ándate que ahorita estoy ocupada. Vete, anda a jugar con tus muñecos o con tu teléfono. Pusta, niña, como siempre. Mi mamá nunca tiene tiempo para mí, jamás lo ha tenido. Todo el tiempo paso yo en la casa ahí sola. Nada más que pasar ahí sola, mi mamá no sabe cuánto pongo yo. Luego dice que me ha comprado un montón de juguetes y hace un teléfono para que ya no le insista más, pero yo lo único que quiero es un poco de su tiempo. Se lo pasa de fiesta en fiesta y nunca, nunca está para mí. Siempre me anda hablando porque dije que le interrumpo con sus amigas. Pero cuando yo le quiero decir algo siempre anda enojada. Yo lo único que quiero es jugar con ella, aunque por lo menos una vez juegue conmigo. Pero como esta insiste y insiste que quiere que yo esté en el teléfono, eso voy a hacer. Vamos a abrir este juego que ya está aquí instalado. Vamos, yo sé que puedo ganar. No puedo perder, estoy a punto de ganar, me quedan dos personas. Para ganarme, me voy a ganar más famosa de todos. Eso me está haciendo tarde. Además, mis amigos me están esperando. Está haciendo un lindo sol para disfrutar de la playa, para irme a pronunciar. Estoy muy emocionada. ¡Helena! Ay, justo cuando voy a ganar, ver a ella. Búsquela llave, pero yo no la voy a abrir. No voy a perder por nada del mundo. ¡Helena! Uy, está el niño. Ya voy. Búsquela llave o no sé, pero yo ahorita estoy jugando. Estoy jugando, estoy jugando. Voy a ganar y no voy a perder por ir a abrir. Nunca me dan confianza, nunca me dispara a bola o me traiga ese teléfono. ¡Helena! Ay, Dios mío, es que mi mamá no me baja en paz y yo no le hago esa puerta. ¡Ábreme, por favor! Ay, me va a tocar ponerle panza. No pierdo este juego. ¿Se puede saber por qué no me abrías la puerta rápido? Sí que te llamo desde nante. Ay, no tengo amigos y estoy jugando en mi teléfono. Mira, Elena, últimamente solamente pasas en ese teléfono jugando quién sabe qué. Yo te lo di para que por ahí anduvieras un ratito y ya. ¿Pero qué más voy a hacer? ¿Jugar en el parque? No, porque ni siquiera parque hay. Paso y cerrado en este lugar y tú ni paras en la casa. Tú solo te la andas de fiesta en fiesta. No entiendo de qué te quejas. Tienes todo esto, todas las comodidades y todo lo que pides. Sí, pero todo lo que yo tengo es porque mi papá me lo da a mí. Tú ni siquiera haces nada. El dinero que mi papá te da a ti solo te lo gastas en fiesta y en fiesta. Eres una malcriada arrogante. Es más, ya se te acabaron todos tus caprichitos. A partir de ahora vas a hacer lo que yo te diga. Y dame a que ese teléfono se te acabó tu jueguito. Y no me importa lo que hagas. Ni siquiera piensas en mí. Solo te la pasas con tus amigas y yo paso aquí encerrado porque mi papá pasa trabajando para mantenernos. ¡Malcriada! ¡Malcriada! Y ni creas que eso te va a pasar pronto. ¡Helena! ¡Helena! Estoy harta de ella. Ni siquiera me presta atención. Cuando voy a jugar con ella, no. Se enoja y me habla. Y ahora que yo estoy en el teléfono, que es lo que ella me pide, también se enoja. Es que no la entiendo. Me quiero ir de aquí. Mejor me voy de esta casa. Es que ya estoy harta. Mejor me voy de esta casa ahora. Ay, ojalá todavía no se haya ido mi hermana. Le voy a decir que acá voy a cuidar a Helenita. ¡Helenita, mi amor! ¿Qué pasó? ¿Por qué te veo tan molesta? Ay, tía, no me moleste ahorita. Oye, Helenita. ¡Helenita! ¡Mija, venga acá! Mío, ¿qué será que tiene esta muchacha? Pero esto lo voy a comprender una vez que me diga mi hermana qué fue lo que pasó con la niña. ¿Dónde está ahora esta niña que no aparece? Se me está haciendo demasiado tarde. ¡Helena! ¡Helena! Todo eso es para llamar la atención. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Bien. Yo tenía Helenita que se fue de la casa súper estresada y muy molesta contigo. Uy, ya no sabes cómo es esa niña. Es una caprichosa. Lo único que hace es pasar en ese teléfono y que todo lo que yo hago está mal. Mira, Marian. A mí me llamó la profesora. Me dijo que la niña está súper mal en clases. Y que desde que tiene un teléfono, porque ya no se lo he dado, me imagino que se lo diste tú. La niña está baja en notas, no se lleva con nadie, solo quiere pasar en ese teléfono. Mira, yo te digo algo. Si a la niña le pasa algo, va a ser tu culpa. Así que ponte rápido a buscar a la niña, porque yo no te voy a dejar que tú te vayas a ningún lado con quién sabe quién. Me mentiste. Me dijiste que te ibas de trabajo, pero no es así. Ya me enteré que te vas con tus amigos a la playa. Mira, Carla, yo estoy joven, entiéndelo. Soy una mamá joven, necesito disfrutar. Y estar todo el día en la casa con Elena me tiene fatigada. Mira. Así que por favor, en vez de criticar, ayúdame a cuidarla. Mira, María. Eso lo hubieras pensado antes de andar por ahí y quedaste embarazada. Yo sé que quedaste embarazada muy pobre, pero ahora es tu responsabilidad ser mamá. Más que andar de viajes con tus amigos, tú tienes que ser madre. Primero tienes que ser madre. Pero es una aburrida. A mí no me interesa que tú me veas de esa manera. Porque ya no tuviste hijos, te pones con esas actitudes, Carla. Mira, no seas malcriada. Tienes que entenderme. Yo soy tu hermana mayor, tienes que respetarme. Y tu hija es una hermosa niña, no la puedes perder de esa manera. Con juegos, con teléfonos. No, María. Espera, Carla. Si ella no está haciendo las cosas en la clase o en la escuela, como te haya dicho la profesora, no me interesa. Además, que es porque no quiere. Porque no le interesa. Vamos a buscar rápido a la niña, que yo no sé qué le está pasando porque se fue muy molesto. Todo lo hace para llamar la atención. Uy, esta muchachita. Es una vía muy peligrosa. Dios mío. Pero me va a escuchar, en serio me va a escuchar. Señor, que no le pase nada a mi sobrina. Dios mío. La verdad es que yo ya no aguanto más a mi mamá. Nunca me entiende. Siempre me trata así, de esa forma. Voy a Selena a buscar a mi papá, aunque sea lo último que me cueste. ¡Helena! ¡Hija! ¡Helena! ¡Helenita! ¡Helena! ¡Helena! ¡No! ¡No! Yo no puedo más. Yo no puedo más con esta situación. Me tiene mal toda la noche, ni siquiera puedo dormir. Ay, hermana, tranquila. Yo sé. Hasta yo me he sentido mal. Ay, hermana. Te entiendo. El dolor que pueda sentir. En ese lugar. Siempre pasaba ignorando a Melenita. Según yo, era para relajarme, para estar tranquila. Ya no puedo, hermana. Ya no puedo. Me arrepiento tanto de haber sido tan juzgada con ella. Ni no haberle dado atención a mi hija cuando más lo necesitaba. Ay, hermana. Me duele verte así. Te estoy muy extraña, mi sobrina. No sabes cuánto. Una niña tan dulce, tan tierna. Mi vida ya no es la misma desde que no está conmigo. Ya no soy la misma. Yo no quiero estar aquí. ¿Qué? El tiempo es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Cuando ellos están pequeños, necesitan más de nuestro afecto y cariño. En esta historia, vemos que lamentablemente esta mamá no le presta atención a su hija. Y cuando la pierde, llora desconsoladamente por su ausencia. Recuerda que el amor de una madre es el combustible para que un ser humano logre lo imposible. Ama a tus hijos ahora, antes que sea demasiado tarde. Dios te bendiga.